Actualmente se encuentran abiertas las inscripciones para diferentes programas de informática en el punto Vive Digital Plus de Sonso. Estos cursos que se dictan de forma gratuita son avalados y certificados por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Tenemos pues como la parte de ofimática básica, que son las personas que casi no conocen pues como los sistemas de información, a que se han capacitado varios en nivel 1, nivel 2 y nivel 3 para que sigan con las inscripciones. En la parte de cursos avanzados tenemos Photoshop, tenemos producción audiovisual, tenemos inglés 1, inglés 2 y tenemos dibujo y caricatura en 2D y en 3D. Las inscripciones para los diferentes cursos estarán abiertas durante el presente mes de marzo. Estamos esperando la convocatoria, que la gente se anime y se acerque a inscribirse para poder cuadrar con los instructores los horarios pertinentes para cada persona, porque como sabemos todos, mantenemos diferentes ocupaciones, la idea es cuadrar que la gente y la comunidad puedan estar ingresando pues como los cursos. La idea es no hay como límite, pero si tenemos como unos cursos en plataformas donde si es bueno que sean mayores de edad, pero no estamos diciendo que los menores de edad no pueden bien inscribirse con permiso de los padres, un permiso firmado de los padres para poder ingresarlos a la plataforma. Solamente ir con el documento de identidad, con una copia de él, es nomás solamente para tomar los datos de la comunidad en general y ya se inscriben y podemos mirar los horarios con los instructores y pasamos a empezar con los cursos. El punto Vive Digital Plus de Sonson se encuentra ubicado en la Ciudadela Educativa y Cultural El Lago. El punto Vive Digital Plus de Sonson se encuentra ubicado en la Ciudadela Educativa y Cultural El Lago.